del Ken Salazar y nos interrumpió pero fíjate, hoy a la mañanera la misma presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre este caso querido Manuel, sobre las declaraciones infames del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar quien pues ayer se atrevió a decir que México debería estar celebrando con Estados Unidos la detención de Ismael El Mayo Zambada sin considerar que a partir de esta detención que según el fiscal general de los Estados de México Alejandro Gertz Manero fue un secuestro en nuestro país para extraerlo y llevarlo a los Estados Unidos provocó una serie de enfrentamientos y una violencia desbordada en Culiacán, Sinaloa, se ha demostrado una y otra vez con gráficas con números, con datos duros como es que el nivel de homicidios del nivel de violencia en Culiacán se dispara a partir de de este hecho y hoy pues se lo plantean a la se lo plantea nuestra queridísima Nancy Flores a la doctora Claudia Sheinbaum quien da a conocer que bueno comentaron el hecho en el gabinete de seguridad y que pues ellos consideran que el fiscal ella y su y su gabinete de seguridad consideran que el fiscal fue muy claro que de todas formas el fin no justifica los medios por lo que pues no no porque lo hayan no porque hayan detenido a un narcotraficante se borra la forma en la que lo detuvieron y aclarando que no lo dice por el embajador pero la neta es que sí querido Manuel la doctora dice que pues solo los fachos dicen que el fin justifica los medios ¿qué opinas? sí sobre todo cuando los medios son ilegales entre dos países que se suponen hermanos y son colaboradores totalmente y si el fin el fin ha sido una escalada en los hechos de violencia ¿no? como dices tú ahí está la cifra ahí está la cifra a los fachos que les gustan las cifras que decían que con el presidente López Obrador este están altos los 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 crímenes pues sí están altos los crímenes algunos estaban altos algunos crímenes violentos pero por primera vez en tres sexenios estaban en tendencia en declive y estaba como habíamos señalado ahorita antes de que entrara la la presidenta estaba en una mejor situación sin duda Sinaloa hasta antes de que estos tipos hicieran eso y como dices tú causa una perspicacia enorme que el hecho haya sido después de las elecciones que haya sido cuando está el tema de la reforma judicial y más cuando hasta antes de que la presidenta le pusiera un alto a este señor Ken Salazar que aquí le están dando su buena recordada a nuestros amigos del chat que les mando un saludo pues también el propio Ken Salazar había expresado su posición primero dijo que no le importaba luego que sí y luego que bueno entonces no sé deja pie muchas suspicacias que no debería haber y bueno aunque este señor señor Zambada pues como señalamos haya cometido muchos crímenes durante décadas pues también tiene derechos Toño tú que estudiaste allá aunque como nos ha señalado uno hayas hecho la barra tú sabes que debe haber una presunción de inocencia antes de hacer este tipo pues de yo creo que sí se puede calificar como una operación extrajudicial ¿no Toño? más allá esto es pues una operación internacional que podría incluso configurarse con pues vamos ¿no? problemas en cuanto al derecho internacional al hablar de la soberanía del mismo terrorismo ¿no? o sea es verdaderamente de película ¿no? de espías que extraigan ahí al criminal o al otro espía de un país o sea de verdad es una situación que en todo caso tendría que perseguirse en cuanto al derecho internacional pero eso es lo de menos ¿no? aquí el problema de fondo querido Manuel creo que es lo que generaron con una vez más pegarle al avispero con un garrote un garrotazo como lo hizo Calderón y su narcotraficante Género García Luna creo que el problema aquí es que a lo mejor con una falta de planeación o bien con como tú decías en un intento desestabilizador o bien simple y sencillamente no considerando lo que podría ocurrir siendo vamos cínico y malvado ¿no? decidieron decir bueno pues aunque aunque se pierdan vidas mexicanas nos vamos a llevar a este cuate ahora que estamos en tiempos electorales ¿no? creo que ese es el problema creo que esto es lo que debería estar respondiendo el embajador Quensel Azari y considero lo que te decía hace rato ¿no? considero que probablemente no lo van a pues no lo van a a mantener en el cargo en caso de que se mantenga la vicepresidenta Kamala Harris en el en el en el puesto ¿no? quién sabe yo lo yo yo ya he visto muchas caídas ahí de de Ken Salazar y tener un embajador fuerte sólido es muy muy importante para los Estados Unidos no sé qué opina mi querido Manuel si está muy desgastada su figura ¿no? por lo que habíamos señalado empezó con este buenondismo aunque aquí nuestras y nuestros amigos del del chat nos han señalado que este señor cuando estuvo creo en Nuevo México Toño cuando estuvo ahí de de funcionario de político tuvo acusaciones de corrupción luego nos lo mandaron acá llegó con esta actitud buena hondita ahí el señor y pues nada ¿no? fue fue desgastándose la relación al final recordemos cuando el presidente ya en la recta final de su mandato pausó la relación simbólicamente ¿no? simplemente pues no ya no había ahí contacto entre ellos luego lo que la presidenta reveló que este que este señor hablaba a espaldas a sus espaldas directamente con funcionarios ¿no? pues un embajador de Estados Unidos tiene que andar hablando con secretarios de economía o de cualquier otro ámbito ¿no? a espaldas de una presidenta o un presidente entonces ya está muy desgastada la relación eso estoy totalmente de acuerdo contigo Toño este señor cree que porque tiene apellido apellido este latino y porque usa sombrero ese sombrito ridículo en todos lados está en el interior muy histriónico muy histriónico el vato ¿no? sí sí se cree cowboy el tipo ¿no? o quiere hacer hacerse como mira acá en Estados Unidos muchos paisanos también se ponen su tejana ¿no? y así se van a todas partes o sea lo mejor de esa forma intentaba conectar pero no conecta a una chingada ¿no? o sea todo lo contrario ha quedado muy mal el querido Manuel tienes razón y ahora que lo señalas es como tiene un dejo histriónico así foxesco ¿no? como fox que se ponía ya sabes que decía mis botas vaqueros de charol pues haz de cuenta eso es el sombrero ah porque nuestros paisanos y paisanos que usan sombrero muchas veces es por trabajo para protegerse del sol en los campos o en donde trabajan y este señor tú sabes que este señor no trae sombrero de trabajo Toño a ver si donde David nos pone la imagen ese sombrero es de cuesta o sea ese sombrero no es barato entonces si este personaje está desgastadísimo creo que ya cae mal o sea ya vámonos a la percepción ya no lo periodístico sino la percepción ya ya viene como sobrando en la relación o sea ya ya cae mal cae mal con tanto cinismo ¿no? que hasta quiere que agradezcamos esta como dice esta violación al derecho internacional este hecho que hicieron pues no creo que con con esos antecedentes históricos que no creo que vayamos a agradecer que hayan venido a hacer un operativo aunque se trate de este señor Zambada